Las lágrimas de un recluso salieron del alma a causa del gran daño Que provocó la noticia de que en Culiacán tan velando a su hermano Era Manuel Torres Vélez con clave el catorce y de apodo el ondeado El que le llora en su nombre, muy hombre de nombre, Javier es su hermano Octubre trece del doce, pobladoso viejo fuiste el escenario De aquel combate suicida, masacre abusiva de uno contra varios Más de veintiocho soldados fuertemente armados contra un mercenario Que les peleó hasta la muerte de frente valientes que no nacen diario Váyase tío pa' la casa, ya no está su raza y ahí vienen los guachos Esta vez no vienen solos, vienen codo a codo con los del gabachos No se preocupen sobrinos, agarren camino que al rato los guachos Pero antes que se despidan, traiganme comida, plebes no sean gachos Balas desde la azotea, le tiro la DEA y Manuel contestaba Con una super pa'l cielo y la otra los perros del suelo atacaban Las dos tronaban a un tiempo, mas de cuatrocientos tiros disparaban Pero se le acabó el parque y boludos y tanques ahí lo remataban Adiós hermano del alma Tres días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares Esa vez les quitó el hipo, pues traía su equipo y cincuenta unidades Los hizo correr al modo, el gran viejo lobo les causó pesares Y así lo hizo muchas veces, incontables veces en varios lugares Lo llevaron a los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron Cuentan que los altos mandos del cielo volando al viejón despidieron Su caballo consentido pegó un relinchido que todos oyeron Ese día el cuaco sin fuete, sin rienda y jinete bailó en el potrero Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que lo miraras Atrás quedó su cuchillo, disfruté al tachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuanto yo acá lo he soñado Son palabras de Javier pa' su hermano Manuel Hombres de sangre brava No se ha escrito ningún libro pa' ser padre Y peducarte tal vez no he sido el mejor Pero de algo si puedes estar seguro Lo poco que te he dado ha sido con mucho amor Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño, mi llanto consolabas Cuando tú eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Los caminos de la vida son muy raros Hijo mío, tus pasos Hijo mío, tus pasos los debes de cuidar Y los días que se van ya no regresan Por eso cada instante se debe disfrutar Tus consejos, tus abrazos Tus consejos, tus abrazos Los momentos que felices compartimos Quiero que en tu pecho y en tu mente siempre lleves Recuerdos de tu padre Recuerdos de tu padre, que también es tu amigo Cuando yo era un niño, en tus brazos me arrullabas Y con cariño, mi llanto consolabas Cuando tú eras niño, mil veces te cargué Y quiero que me pagues, el día que yo me muera Cargándome en mi caja, con una sola vez Música Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche, como dos grandes amigos Para decirte papá, lo mucho que te he querido Música No más me acompañarás, hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol, tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada Música No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento No más te quiero decir, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento Música No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Música Música También mi madre querida, tu fuiste un gran señor Y eso nunca se me olvida Música Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Música Música Pónganle un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage, que tiene muchos recuerdos Música Siento que pasan los años, mis pasos se van cansando Música Si Dios me presta la vida, voy a seguir caminando Pero cuando el me recoja, me voy pa'l cielo cantando Música Música Mis hijos son en mi vida, mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente, y saben que los adoro Son el motor de mi vida, me consuelan cuando lloro Música A Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones Nomás quisiera pedirle, que guarden sus corazones Que las maldades del mundo, no maten sus ilusiones Quiero que lleven presente, los consejos de su padre Aunque no esté con ustedes, respeten siempre a su madre Que haberme dado mis hijos, no tengo con que pagarles Música Tengo que ser insistente, con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos, no te pongo condiciones No quiero que mis errores, perturben sus corazones Música Por eso el tiempo, mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida, de tanto andar caminando Música Voy a agarrar la parranda, voy a invitar mis amigos Voy a cantar con la banda, quiero que tomen conmigo Al que se vaya durmiendo, al que se vaya durmiendo Sáquenlo de mi camino Música Música Me gusta el trago de amadre, no tengo por que negarlo Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres, que no los asusta el diablo Música Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito No se equivoquen poquianchis, al hablar con este indito De puros billetes verdes, traigo lleno el morralito Música Y un saludo a mi compa Juan Ramírez Puro San Pedro de los Naranjos, Guanajuato, compa Música Tengo toda mi fortuna, por el filón de la sierra Me enseñó muy bien mi padre, como trabajar la tierra Como soy ejidatario, tengo mi propia parcela Música Yo se que a mi competencia, yo no les agrado mucho Pero eso a mi no me importa, ya estoy curado de susto Traigo mi super del once, y no la cargo de lujo Música Música Ya con esta me despido, yo voy a seguir tomando Vengan todos mis amigos, vamos a seguir bloqueando Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cansando Música Música Soy michoacano señores, nacido y criado en Zamora Me gusta jalar la banda, para escuchar la tambora Andando alegre a la escura Música Que mi bolsa nunca llora Música En Michoacán soy nacido, aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba, me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecita Música Para mantenerme el vicio Música Música Porque sale del maguey Pero me gusta comprarlo, pa que le hacemos al güey No me gusta emborracharme Música Con agüita de culé Música Cuando agarro la botella, yo duro hasta una semana No le hace que me critiquen, ando gastando mi lana Yo puedo hacer con mi vida Música Lo que se me de la gana Música Pa quitarlo bravo al chile Se necesita tomate Para comerse un bolillo No hay como un buen chocolate Pa darle sabor al taco Música Música Hace falta el aguacate Música Ya se va el aguacatero Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me vale madre Yo soy puro michoacano Música Aunque a muchos no les cuadre Música Escuché sin querer esta noche A mis padres que estaban peleando Si ofendían se decían muchas cosas Entre si se estaban insultando Yo le pido a mi Dios que me escuche Que mi padre no siga tomando Música Música Yo sé que para hablar de estas cosas Pensarán todavía es muy pequeño Solo quiero que sepa mi padre Que sus hijos estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada Porque el vino lo está consumiendo Porque el vino lo está consumiendo Música Yo sé que mi madre aún lo quiere Porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando Música Y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre Donde quiera que esté Donde quiera que esté lo proteja Música Yo quisiera llegar hasta el cielo Y pedirle a mi Dios un consejo Que me dé las palabras precisas Para hablarle bonito a mi viejo Que por culpa del vino maldito Mi familia se está destruyendo Música Es muy triste mirar a mi padre Por las calles borracho perdido De repente lo encuentro tirado Donde quiera se queda dormido Y aunque sea el más borracho del mundo Sigue siendo mi padre querido Música Yo sé que mi madre aún lo quiere Porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando Y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre Donde quiera que esté lo proteja Música Y ahí le va viejillo Juanjo Aquí le canta a su padre hijo el cocho Y aguante el chorizo viejillo que Dios no Música Y aquí el que canta es tu padre wey Música Cuando viene encabronado La culpa la tiene un chango Música Tiene mucho parecido Con los que traigo colgando Anda hablando babosadas Y eso no me está gustando Música Y yo no lo quería creer Que este chango me retará Música Ya se pasó de la raya Hizo que me encabronará Siempre soy mejor que tu Pinche viejosa encasmeada Música Cien por ciento jalisciense Siempre lo voy a gritar Música 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 Pa' que veas que no soy gacho Yo quiero hacerte un favor En un circo muy famoso Conozco bien un señor A ver si te da trabajo De chango y todo cantador Música Y ahora viejillo jereando Ya deje de presumirlo Pendejo no sea wey Música Música Yo no canto porque soy Ni porque mi voz sea buena Música Pero hay quien muere de envidia Que la raza nos prefiera Así no se hacen las cosas No me ande con chingadera Música Mejor para tu carreta Chango de circo corriente Música Música Si quieres medirte conmigo Me vas a pelar los dientes Sabes bien que soy tu padre Y tu solo eres ojete Música Si quieren llegar muy lejos Caminen lo veo primero Que viva toda mi raza Que viva México entero De ardor mueren los demás Pinche changuito culero Música 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 La raza de Michoacán La raza de Michoacán También está bien pesada Allá por tierra caliente No le tienen miedo a nada Música Con esos nervios de acero Viven cruzando Viven cruzando retenes El gobierno federal No ha podido sorprenderles Será porque tienen suerte O son muy inteligentes Música Cien por ciento calidad Cien por ciento calidad Si viene de Michoacán De los ranchos De Tepeque Los Reyes Y Cualcomán A Guilillay El Aguaje La Ruana Y a Patzingán Un salón Un salón Para toda la raza Mañosa De mi pueblo Nueva Italia Y especialmente A mi amigo Juan Ramírez Música Se escucha en las rancherías De todos estos poblados Toquen la que más me gusta Traficantes Michoacanos Ese corrido Me queda Porque ando en el contrabando Música Para ellos no existen leyes Retenes ni federales Se pasean con lo que quieren Armas, drogas y mujeres Esta raza es peligrosa El mismo diablo Les teme Música La raza de Michoacán Con ellas tengan cuidado No te van a perdonar No pienses en traicionarlos El panteón es mi testigo Varios han sido enterrados Música Parrandero alegre y mujeriego Es la herencia Es la herencia que me dio mi padre Y aquellos bonitos consejos Eso siempre me los dio mi madre Que Diosito y la Virgen Morena Me los cuide y no los desampare Música Aunque yo ahorita me encuentro lejos Pero siempre lo recuerdo a diario Como extraño a mi pueblo querido A mis padres y a mis hermanos Aquellos amigos de la infancia Y hasta el dulce cantar de los gallos Música Entre lágrimas besos y abrazos Yo partí de mi tierra aquel día Cada pueblo que yo iba pasando Sentía que el corazón me dolía Pues no sabía si vivo o si muerto A mi tierra yo regresaría Música Nomás por la maldita pobreza Deje allá lo que yo más quería Iba en busca de un mejor futuro Pa' adelante sacar mi familia Si Dios quiere regresa a mi tierra De donde yo partí aquel día Y ahí le va compa ratón Sánchez Y arriba el tejido el Ramireño Uno mata moros compa Música Aún recuerdo a mi madre llorando Cuando ya me estaba despidiendo Sentía un nudo en mi garganta Sentía un nudo en mi garganta Y se me enchinaba todo el cuero Cuídalo y que nada le pase Es lo que le pedí a Dios del cielo Música Aparte de dejar nuestra patria A tu pueblo y hasta a tu familia Con la muerte te ves frente a frente Para poder cruzarles la línea Muchos mueren allá en el intento Y ahí es donde el sueño se termina Música Hay gobierno de Estados Unidos Que se me hace que te haces tarugo Si no fuera por los mexicanos Que hacemos el trabajo más duro Mientras que los güeros desabridos Se la pasan rascándose el culo Música Aunque no hay fiesta en mi rancho Una banda está tocando Música Muchas familias y amigos Al rancho han ido llegando Mi madre toda de negro Sin consuelo está llorando Música Mi padre que nunca toma Como un loco está tomando Música Mi madrecita querida Un rosario está rezando No comprendo lo que pasa Solo debo estar soñando Música Que lindo suena la banda La que toca es mi canción Mis hermanos con tristeza Llevan cargando un cajón Seguidos por mucha gente Música Camina en rumbo al Pantía Música Música Se ve que era muy alegre Al que llevan enterrar Música También cuando yo me muera Así me van a llevar Es mi último deseo No se les vaya a olvidar Música Ya repican las campanas Siento ganas Siento ganas de llorar Música Música Sin conocer al difunto Que llevan a sepultar De esta horrible pesadilla Ya quisiera despertar Música Por fin abren el cajón Y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida Del que se están despidiendo Como pedí a mi familia Música Mi deseo está incumpliendo Música Música No les llores En la tumba ya no escuchan Y las flores no las pueden recibir Cuando quieras dar amor Siempre hazlo en vida Y tu gente se podrá sentir feliz No reniegues con Dios Padre Por su muerte Cuanto tiempo los mantuvo Junto a ti Pero no tuviste tiempo para ellos Y hoy te duele Que tuvieron que partir Música Lleva flores a la tumba Y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Música Nunca cambies el amor por el dinero Porque quieras Porque quieras una herencia cosechar Siempre ofrece un corazón que sea sincero Y a ti mismo te dará felicidad Ve a brindarles una muestra de cariño Los que viven Los que viven te lo van a recibir Las acciones más bonitas de la vida Se disfrutan mucho antes de partir Música Lleva flores a la tumba y se marchitan Música Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Música Las lágrimas de un recluso salieron del alma A causa del gran daño Música Que provocó la noticia De que en Culiacán Tan velando a su hermano Música Era Manuel Torres Félix Con clave el catorce Y de apodo el ondeado Música El que le llora en su nombre Muy hombre de nombre Javier es su hermano Música Octubre trece del doce Poblados o viejo Fuiste el escenario Música De aquel combate Suicida Masacre Abusiva De uno Contra varios Música Música Más de veintiocho soldados Fuertemente armados Contra un mercenario Música Que les peleó hasta la muerte De frente de frente Valientes Que no nacen diario Música Música Váyase tío pa' la casa Ya no está su raza Y ahí vienen los guachos Música Esta vez no vienen solos Vienen codo a codo Con los del gabachio Música Música No se preocupen sobrinos Agarren camino Que al rato los guachos Música Pero antes que se despidan Traiganme comida Plebes no sean gachos Música Balas desde la azotea Le tiró la DEA Y Manuel contestaba Música Con una super pa'l cielo Y la otra Los perros del suelo Atacaban Música Las dos tronaban a un tiempo Más de cuatrocientos tiros Disparaban Música Pero se le acabó el parque Y boludos y tanques Ay lo remataban Música Adiós hermano del alma Música Música Tres días antes de su muerte Les pegó muy fuerte A los militares Música Esa vez les quitó el hipo Pues trae a su equipo Y cincuenta unidades Música Los hizo correr al modo El gran viejo lobo Les causó pesares Música Y así lo hizo muchas veces Incontables veces En varios lugares Música Música Lo llevaron a los llanos Amigos y hermanos Ahí todos lo vieron Música Cuentan que los altos mandos Del cielo volando Al viejón despidieron Música Música Su caballo consentido Pegó un relinchido Que todos oyeron Música Ese de el cuaco sin fuete Sin rienda Sin rienda y jinete Bailó en el potrero Música Descansa en paz Compadrito Faltaba poquito Pa' que lo mirara Música Atrás quedó su cuchillo Disfrute al tachillo Que tanto extrañaba Música Su muerte me duele tanto Pues no sabe cuánto Yo acá lo he soñado Música Son palabras de Javier Pa' su hermano Manuel Música Hombres de sangre brava Música Música De coca y de hierba mala Van las trocas bien cargadas La raza de Michoacán También está bien pesada Allá por tierra caliente No le tienen miedo a nada Música Con esos nervios de acero Viven cruzando retenes El gobierno federal No ha podido sorprenderles Será porque tienen suerte O son muy inteligentes Música Cien por ciento calidad Si viene de Michoacán De los ranchos de Tepeque Los Reyes y Colcomán A Guililla y el Aguaje La Ruana y a Patzingán Un salón para toda la raza Mañosa de mi pueblo Nueva Italia Y especialmente a mi amigo Juan Ramírez Música Se escuchen Se escuchen las rancherías De todos estos poblados Toquen la que más me gusta Traficantes michoacanos Ese corrido me queda Porque ando en el contrabando Música Para ellos no existen leyes Retenes ni federales Se pasean con lo que quieren Armas, drogas y mujeres Esta raza es peligrosa El mismo diablo les teme Música La raza de Michoacán Con ella tengan cuidado No te van a perdonar No pienses en traicionarlos El panteón es mi testigo Varios han sido enterrados Siento que pasan los años Mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida Voy a seguir caminando Pero cuando Él me recoja Me voy pa'l cielo cantando Música Mis hijos son en mi vida Mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente Y saben que los adoro Son el motor de mi vida Me consolan cuando lloro Música A Dios que es bueno conmigo Y escucha mis oraciones Nomás quisiera pedirle Que guarden sus corazones Que las maldades del mundo No maten sus ilusiones Música Quiero que lleven presente Los consejos de su padre Los consejos de su padre Aunque no esté con ustedes Respeten siempre a su madre Que haberme dado mis hijos No tengo conmigo No tengo conmigo Tengo que ser insistente Con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos No te pongo condiciones No quiero que mis errores perturben sus corazones Ya con esta me despido, a mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo, mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida, de tanto andar caminando Siento que pasan los años, mis pasos se van cansando Si Dios me presta la vida, voy a seguir caminando Pero cuando Él me recoja, me voy pa'l cielo cantando Mis hijos son en mi vida, mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente, y saben que los adoro Son el motor de mi vida, me consolan cuando lloro A Dios que es bueno conmigo, y escucha mis oraciones No más quisiera pedirle, que guarden sus corazones Que las maldades del mundo, no maten sus ilusiones Quiero que lleven presente, los consejos de su padre Aunque no esté con ustedes, respeten siempre a su madre Que haberme dado mis hijos, no tengo con qué pagarles Tengo que ser insistente, con Dios en mis oraciones Por el amor de mis hijos, no te pongo condiciones No quiero que mis errores, perturben sus corazones Ya con esta me despido, a mis hijos recordando Con el transcurso del tiempo, mis pasos se van cansando Se va acabando mi vida, de tanto andar caminando Por el amor de mis hijos, asociado el Escuché sin querer esta noche a mis padres que estaban peleando Si ofendían se decían muchas cosas, entre sí se estaban insultando Yo le pido a mi Dios que me escuche, que mi padre no siga tomando Yo sé que para hablar de estas cosas, pensarán todavía es muy pequeño Solo quiero que sepa mi padre, que sus hijos estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada, porque el vino lo está consumiendo Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando, y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja Y ahí le va compadre Chano Guzmán, hasta el cielo le mandamos su salud Yo quisiera llegar hasta el cielo, y pedirle a mi Dios un consejo Que me dé las palabras precisas, para hablarle bonito a mi viejo Que por culpa del vino maldito, mi familia se está destruyendo Es muy triste mirar a mi padre, por las calles borracho perdido De repente lo encuentro tirado, donde quiera se queda dormido Y aunque sea el más borracho del mundo, sigue siendo mi padre querido Yo sé que mi madre aún lo quiere, porque yo me he podido dar cuenta Varias veces le he visto llorando, y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre, donde quiera que esté lo proteja Ah, 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 ah